Miren, qué ejemplo de este perrito, ¿no? Lo que otros puercos tiran en la calle, él se divierte recogiéndolo y haciendo esta labor para evitar más basura en la calle. Firulais, limpio y acomedido. 6 de la mañana con 25 minutos. Nos encanta que estén participando en redes sociales. Les recuerdo nuestra pregunta del día. ¿Qué deben hacer las autoridades para garantizar el abasto de medicamentos para el tratamiento del cáncer? Vamos a ver cómo va el resultado hasta este momento. El 17% opina que hay que controlar la venta, 52% que necesitan más producción y 31% que hay que importarlo. Recuerden, nuestro hashtag es Abre los Ojos, siga participando con nosotros. Hacemos una mini pausa, pero volvemos. No le cambien. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 a.m. Participa en Imagen Televisión. Gracias. Gracias por ver el video.